¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a los mundos de Playmobil! Ayer os enseñé... me llamo Valeria. Yo soy Valeria y ayer os enseñé este de Playmobil, de Explorers. Yo hoy os voy a enseñar este y también este en otro vídeo. Voy a apartarlo y voy a empezar a quitar el celo. Ahí no puedo. Lo quité por un lado. Solo me falta quitarlo por abajo y por el otro. Ahora solo me falta por un lado. Tento quitar el celo muy rápido para abajo. Ya. A ver... Vale, también hay que montar... ¡Ah! Mira, el dinosaurio ya viene a montar. Abre la boca. Y a ver si abre la boca. Si tienes que hacer así. Y las patas, las mueve. Y el cuello también. Y las alas... O las mueve. Aquí. ¿No? Aquí viene la hélice y... El helicóptero. Así que va a empezar a ir montando el helicóptero. Como en el anterior vídeo voy a mirar cómo... Cómo se monta. Vieron solo ocho pasos. Uno. Dos. Bueno, uno. Mejor dicho. Las pegatinas, pegatinas, pegatinas... ¡Uy! Las pegatinas. ¡Ah! Las pegatinas están aquí dentro. Así que tengo que abrir... Así que tengo que abrir esta bolsa. Aquí están. Y tengo que pegar dos pegatinas. No. Las cuatro. Creo. No sé, pero creo que tengo que pegar las cuatro, pegatinas en una cosa. Voy a abrir con las bolsas y voy a tirar todo. porque si no no voy a encontrar nada. Solo me quedan esta y otra, y ahora solo me queda por abrir esta. Y aquí está la pieza. Casi se me quedan las instrucciones. Voy a coger... A ver... No sé si será... Vale, las cuatro tengo que colocar. Voy a empezar por esta. Son amarillas chiquititas. Con cuidado, colocada. Y perfecta la colocación. No sé, todavía no voy a colocar todas. No vaya a ser que luego haya que utilizarlas en otro sete, pero no. Hay que colocar las cuatro aquí. Que mesa hay. Así que tú vas. Aquí, también he marcado un círculo. No sé, para aquí. Y aquí también. Me imagino que el círculo sea para marcar dónde tienes que pegar la pegatina. Bueno, más o menos las he pegado. Y ahora a buscar las demás piezas. Creo que esto lo tengo que pegar. No sé si es esta o es otra. Aclarado. Esta no es. Creo que me dice que hay cuatro o dos y que las compare. No sé. No sé, pero es que no veo la otra. Tiene de lo que sea. Aquí está. También es roja. Y es muy... Es como un tornillo. Justo hay que poner esto aquí. Y esto meterlo. Y como en el día anterior de Explorer de la barca, no viene era que en ese venía una herramienta. En este no viene. Por lo que se ve. ¿Veis? Mira cómo gira. Voy a seguir. A ver. Ah, y esta es la que me decía. Esta seguro que es para las hílices de aquí. Bueno, voy a seguir. Tengo que pegar esta pegatina aquí. Esta que son los circuitos y los mandos. Vamos a pegarla aquí. Aquí. No me imagino que esta, lo que os decía, va así, me imagino. Pero todavía no lo sé. ¿No? Ahora las patas. Se nos han enganchado con lo que parece que iba a ser el nido. Pero antes hay que montar las luces. Y otra cosa que no sé lo que es. Y tampoco sé dónde está. Me imagino que sea esto. Pero tiene que haber dos, por lo que veo. Por lo que veo tiene que haber dos, pero yo solo he visto una. que es la de donde se coloca. Ah, también hay que coger estas. Y engancharlas aquí. Se me cayó. Ahora voy a coger la que se me ha caído. Eso sí, no encuentro la otra. Aquí. Pues coloco esta con mucho más cuidado aquí. Voy a colocarlo. No puedo. No me voy a coger la que se me ha caído. Que era la misma. Pero lo único que pasa es que no sé dónde van. No sé cómo se engancha, pero lo voy a dejar así. Esto no sé cómo se engancha. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo para el final. Pero es que no creo que lo que se pueda. Colocarlo, pero es que no puedo. Engancharlo. Enganchado. No. No puedo. Esto lo voy a dejar para luego. Bueno, y ahora voy a ver lo siguiente. Ah, aquí abajo tengo que colocar una cosa. A ver si la veo, claro. Que antes la he visto, pero ahora no sé dónde está. Esta. Que será una cámara. Y luego esto se coloca aquí. Y se engancha. Así. Voy a pasar a los siguientes. Espera que se me queda aquí. Y al final encontré la pieza del otro. Primero voy a colocarlo y luego pego las pegatinas de este. Creo que va así. Sí, va así. Pegado. Veis, ahora pego las pegatinas que quedan. Una va aquí. Otra aquí. Y por último una que queda. Voy a ver. A ver si puedo quitar la pegatina. Va de aquí. Ahí. Ahora. Igual que la otra. Y ahora. Y ahora. Son los dardos para. Disparar. Los dardos o misiles. Como lo queráis llamar. Van aquí. Van aquí, creo. No. Van aquí arriba. Y aquí colocar esta cosa negra. chiquitina. Aquí. 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 Y después. Esto. Se mete aquí. Me imagino. No. No, no, así. ¿Cómo va entonces? Bueno, no sé No dijo así y punto Se supone que tiene... ¡Ah! Vale, o sea, así Vale Y ahora voy a colocarlo, pero del revés Primero voy a colocar el misil A ver cómo sería, cómo dispara Reparados Listos Y a ver si puedo... ¡No puedo! Pues bueno Dispararé haciendo así Sacándola y disparando Pero bueno Ahora voy a seguir A ver qué viene ahora Me imagino... Ah, se irá apretando más fuerte y disparando al dinosaurio Pero no me imagino Pero... Ahora vienen las plantitas Son... Estas dos Primero esto Que haces así... Igual que en el parque de Playmobil Que fue uno de los vídeos que ya he hecho ¿Se enganchan? ¿Se enganchan? ¿No? Aquí hay una plataforma verde Y voy a... Colocarlo... No sé dónde va Así que voy a dejarlo Ah, lo he puesto mal Me parece No, lo he hecho bien Esta Y después cojo esta Y después cojo esta así Esta Así Y lo meto No se puede No sé cómo va esto Esto es muy extraño Mira que este tiene menos piezas Que el del vídeo anterior Y me va a costar más Bueno Así Se cae Pero bueno Esto por lo que se ve Se engancha Aquí Y esto se... ¿Ve que se engancha aquí? Pues es muy raro Porque esto no encaja aquí Pero bueno Igual es del revés Así Ya decía yo que era muy raro Así se queda Igual Y esta También puede ser que vaya del revés No, no creo Y esto va aquí Y esto va aquí Que me ha tronado El nido Y lo único que me he saltado Era esto Con un poquito de comida Aquí Al pie del árbol Uy Se me cayó una hoja Ahí está Y voy a pasar de página Y aquí te explican las cosas Ah, claro Y esto se tiene que colocar En el nido Bueno Y aquí Esto es lo último Esto es lo último Y también Bueno Voy a montar aquí El personaje Me le voy a poner el casco Se sienta aquí Y Aquí queda una cosa Espera Que se ve con la luz Ah, va aquí en el gorrito Es para comunicarse ¿Veis este agujerito? Es para engancharlo así Y bueno chicos Voy a decidirme ya Y aquí sería Haremos como Aquí podríamos hacer un lago Del que va Cuando nazcan Se lo dan a las crías Uy Y Ya está Adiós chicos Ah, hola chicos Y también hemos estado mirando Ahora hemos estado mirando Una cosa Que no saben Hemos colocado Esto que os decía Que no sabía Cómo se colocaba Me han ayudado Mis padres Y Esto No sé Si lo he colocado mal O no dispara No sé Y mirad Voy a quitar Voy a saltar de aquí Al dinosaurio Y Lo puede coger aquí Y mirad También Puede Colocarlo Aquí Y también puede colocarlo En las patas Se lo come Y lo deja Y también Estoy mirando esto Que se me salía Todo el rato También me han ayudado A montarlo Y ya está Así ha quedado Os voy a enseñar Cómo se haría La historia Sería Deja aquí El pe Se le come Este Se queda aquí Se le come Se baja abajo Se le come Y le disparan Y le capturan Con lo otro Adiós chicos Adiós No 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 So